Consejo, estamos listos, puestos y dispuestos para hablar de los espectáculos, chicas. Y como ya lo anunciábamos al inicio del programa, pues Stephanie Salas rompió el silencio, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Pues dijo hartas cosas. Yo no sabía, fíjense, me acabo de enterar por Stephanie Salas, que dentro de la casa de Silvia Pinal están ocurriendo robos. Ah, caray, ¿cómo? ¿Y quién lo está haciendo? Su hijo y su... Vamos a ver la nota y ya lo comentamos. Stephanie Salas no puede ocultar el amor que está viviendo y el efecto positivo que éste le causa. En el encuentro con los medios de comunicación, en el marco de una cena organizada por una revista de moda, por primera vez aceptó hablar de todo y todo es todo. Marcó su postura ante el abuso de confianza y robo que se dice sufre su abuela, doña Silvia Pinal, por parte de su propio hijo. Pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es una situación deplorable, muy triste, lamentable, de verdad, ¿qué te puedo decir? No tengo palabras para lo que está pasando. ¿La familia cómo lo han manejado? La verdad no me quiero meter ya así como en los adentros familiares porque creo que pues es un tema delicado y es un tema personal si lo ven así familiar, ¿no? Entonces, pues que se resuelva internamente es lo único que yo pido y que las cosas pues vayan a buen puerto. Y de la forma en que a la primera actriz se le presenta en cualquier evento con el argumento de rendirle homenaje. Totalmente, yo siento que mi abuela se merece todo y más, es una mujer de una gran trayectoria, una señora muy luchona, que se merece estar en el lugar correcto, social, artísticamente, política, familiar, etc. Asegura ignorar si su hija Michelle ya convive con la nueva novia de su padre, Luis Miguel, y si la propia joven tiene planes de matrimonio. ¿Verdad? No sé. Yo creo que una noticia tan importante como lo que se ha especulado de Mitch, creo que lo correcto es que ella sea la indicada. Yo me vería muy mal en caso de que fuera cierto, en caso de que no, lo que tuviera que ser pues dando una información que yo creo que le corresponde a mí. Me encantaría, si algo quiero es la felicidad de mi hija. Vaya, hasta escuetamente aceptó que como mujer apoya a Araceli Arámbula en su demanda por la manutención de sus hijos. La verdad estoy muy ajena a eso, no sabría y bueno pues cada quien hace lo correcto, lo que tiene que hacer. ¿Pero como mujer la apoyas? ¿Estefania? Como mujer, 100%. Estefania aceptó que le gustaría casarse con Humberto Zurita. Ay, claro que sí, siempre he querido llegar al altar, pero no ha podido ser posible, así que esperamos que pronto. Claro, o de negro. Se encuentra feliz porque por primera vez hará una portada con sus hijas y en breve lanzará su nuevo sencillo, un cover de Miguel Bosé, Horizonte de las Estrellas. Televisa Espectáculos, Moisés Casar. Pues qué feo que alguien te robe de tu propia familia en tu propia casa. Ay, sí, eso es muy lamentable. Sí, creo que es el abuso, yo creo que ya una persona de tercera edad también es muy triste, aparte pues una leyenda de México totalmente viviente, porque pues todavía está la señora. Y que nos damos cuenta con estos ejemplos, porque sí, definitivamente a las figuras públicas las tomamos como referencia. En las mejores familias sucede también, el dinero desafortunadamente es maravilloso, porque así hay que nombrarlo para que nunca nos falte, pero sí como destruye de pronto familias. No, si lo ves ahora con los señores que están recibiendo su pensión, también hasta ellos se los quitan. Imagínate una Silvia Pinal, o sea, imagínate toda, o sea, desde cuadros de Diego Rivera hasta antigüedades que, o sea, que son fabulosas, pero dices, pues si a un señor con nueve mil pesos, ¿y ahorita cuánto han de traer? Pues al final yo creo que son personas que saben que tienen proyectos grandes, ahora sí que economía un poco más alta a la convencional, en muchas ocasiones, son de otras, ¿no? Sí, cada quien en sus estándares. Exactamente, entonces, pues bueno, ahora sí que se les hace fácil a ciertas personas el tomar algo con lo suyo. Pues bueno, ahí está, Estefany Salas así lo dijo, rompió el silencio. Después de esto, chicas, nosotros continuamos con mucho más de Hoy Saltillo.